¿Por qué no? Te va la cosa loca, como se bien seca Yo sé cómo viene, con sus intenciones Yo sé lo que tiene, ya sé lo que quieres Me lo dices toda loca Tú, tú, tu boca, y me pones nerviosa Tú, tú, tu boca, va a pensar mi cosa loca Y es que me pones nerviosa Si me miras a los ojos